Te lo suplico, dame fuerza, yo la liberaré de su destino sea cual sea el precio Te lo suplico, dame fuerza, yo la liberaré de su destino Te lo suplico, dame fuerza, yo la liberaré de su destino Te lo suplico, dame fuerza, yo la liberaré de su destino Te lo suplico, dame fuerza, yo la liberaré de su destino ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!